¡Estoy grabando! ¡Soy un chesudaquito! La risa te cura el alma, cambia el momento si es de verdad Es beneficiosa, muy saludable y da bienestar Aplaza la ira y que no te diga que el miedo se va La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar La risa bonita, la risa es buena Buena, buena, güey La risa bonita, la risa es buena Que sí, que sí, que sí La risa bonita, la risa es buena Buena, buena, buena La risa bonita, la risa es buena Buena, 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 buena La risa que te acompaña, te da la calma y te da alegría La risa que saca el miedo, te vuelve nico, te cambia el día La risa cura el disgusto, el mal de amor es la desazón La risa te cura todo y es el remedio contra el dolor La risa bonita, la risa es buena, 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 buena La risa bonita, la risa es buena, que sí, que sí, que sí La risa bonita, la risa es buena, 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 buena La risa bonita, la risa es buena, 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 buena Y cada día me río, ¿y por qué si no me muero? Y cada día me río, ¿y por qué si no me muero? La risa bonita, la risa es buena Buena, buena, buena La risa bonita, la risa es buena Que sí, que sí, que sí La risa bonita, la risa es buena Buena, buena, buena La risa bonita, la risa es buena Buena, buena, buena La risa bonita, la risa es buena Ay, qué bonita, qué bonita es la risa La risa bonita, la risa es buena A la rocola se lo voy a dedicar La risa bonita, la risa es buena Ay, qué bonita, qué bonita es la risa La risa bonita, la risa es buena A Andresito se lo voy a dedicar Esto es geométricamente correcto ¡Doooooo!